Ya siento la llegada del día que se acabaron Los días que tú y yo conocimos el amor Ya siento la llegada del día que se acabaron Los días que tú y yo nos amamos sin control Y todo porque yo te he fallado mi amor Metiéndome con otra olvidando tu amor Y todo porque yo te he fallado mi amor Metiéndome con otra olvidando pisoteando tu amor Ya siento la llegada del día que se acabaron Los días que tú y yo conocimos el amor Ya siento la llegada del día que se acabaron Los días que tú y yo nos amamos sin control Y todo porque yo te he fallado mi amor Metiéndome con otra olvidando tu amor Y todo porque yo te he fallado mi amor Metiéndome con otra olvidando pisoteando tu amor Música Música ¡Gracias!